Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Scorpio. Esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primeramente por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias, gracias de corazón. Y bueno, vamos a estar mirando ahora estas energías de estas relaciones. ¿Cómo están estas situaciones para avanzar, para reconciliaciones? Ahora ya en este tiempo de Navidad, en lo que queda. Bueno, estamos mirando de 10 a 15 días, pero ya estamos muy cerquita de Navidad. Así es que bueno, vamos a ver qué te quieren decir los guías. ¿Qué te quiere decir el universo Scorpio? Vamos a estar sacando primero una cartita. Bueno, si llegaste a este video es por algo. Yo te invito a que lo escuches. Algún mensaje hay aquí para ti. Lo que no, suéltalo al universo. Que el universo se lo dará a quien lo necesita. No importa que tú puedas llegar cinco meses después, un año. Que yo diga en Navidad o que ustedes veanlo. No importa. Ustedes escuchen el mensaje. Que aquí hay algo para ti. Ustedes simplemente se concentran y piensan en su personita especial. Y dejan que las energías fluyan. Así es que bueno, vamos a ver. Vamos a ver para ti con todo cariño, Scorpio. ¿Cómo está vibrando tu personita de interés acerca de ti? Una cartita, el loco, un nuevo comienzo. Pero un nuevo comienzo como, no con mucha seriedad. Ok, es como voy a ver lo que pasa. Viajes pueden haber, pueden haber situaciones rápidas donde tal vez no estamos esperando una situación y simplemente se da. Ok, son nuevos comienzos, nuevas situaciones, avances. Vamos a ver, vamos a ver qué más te dicen las cartas, Scorpio. El loco hay que tener un poquito de cuidado porque Scorpio, el loco, viene como no queriendo mucho la cosa, no queriendo un compromiso, no queriendo estabilidad, sino nada más como ver qué pasa, ver qué va a pasar. Es como, bueno, veremos, ¿verdad? En esa actitud, veremos lo que pasa y a ver, no me quiero meter mucho hasta ver lo que va a pasar. Esta es la energía de tu personita de interés en este momento. Bueno, Scorpio, vamos a ver, di su nombre. Piensa en ese ser que está muy dentro de tu corazón, en tu mente, en tu corazón. Vamos a ver, Scorpio, vamos a pedirle al universo que ponga esas cartas donde van. Vamos a ver la primera carta para Scorpio. Bueno, un signo tierra fuerte. Una persona que está pensando mucho en ti. Una persona que está pensando bien. El rey de oros es el más firme. El rey que viene ya decidido a hacer un avance. Pero con esto del loco, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver cómo va la cosa. Porque esto también me puede marcar una relación en medio, donde una persona está comprometida o comprometida, ¿sí? Vamos a ver, aquí está el cuatro de bastos. Mira, aquí yo veo una unión. Esta persona viene para una unión. Esto puede estar marcando, si las cartas siguen como van, puede estar marcando viajes, decidirse ya a lanzarse a eso. ¿Ok? ¿Para qué? Para esa unión. Esta es la carta que me habla de la unión, de la cama de amor, de compartir una vida con una persona, ¿sí? Y esta persona está de frente, un signo tierra muy fuerte. Está de frente a esa unión, a esa nueva vida, a ese nuevo comienzo. Y bueno, aquí está el paje de espada. ¿Ok? Aquí yo veo que esta persona vendrá con un tanto de estrategia, por eso tal vez te sale loco también, porque esta persona realmente no sabe tal vez qué esperar de ti. Viene como a tantear su camino. Viene como planeando sus movimientos, porque tal vez no sabe qué encontrar del otro lado. Eso también puede ser. Así es que ustedes agarren lo que va con ustedes. Aquí está el rey de espada. Ya aquí pasamos del paje de espada. Aquí ya vamos pasando al rey de espada. Y aquí esta persona sabe lo que quiere. Y esta persona realmente dejará todo eso atrás. Esas inseguridades de no saber cómo hacerlo, estrategias, planeando, a ver qué hay. Y esta persona ya está dispuesta a avanzar. Es una energía muy fuerte. ¿Ok? Uno de ustedes está también poniéndose firme en sus decisiones. Yo voy por esto porque es lo que quiero. Esto es lo que me hace feliz. Y bueno, vamos a ver qué cartita más te sale. El cinco de copas. Aquí se va a hablar de lo que se ha vivido. Ha sido una relación muy sufrida. Una relación donde han habido muchas emociones bonitas. Muchos momentos bonitos. Muchas emociones fuertes. Pero también ha habido mucha tristeza. Muchas situaciones que han dañado por dentro. Se ha sufrido. Se ha llorado. ¿Verdad? Y cierras con el juicio. ¡Ay, Dios mío! Una reconciliación total. Un nuevo comienzo. Un renacer. Aquí se dan perdones y se piden perdones. ¿Qué carta es tan bonita? Esto es un renacer. Una nueva oportunidad que se da con ese ser. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que se ha vivido, se habla. Se aclaran las cosas. Se tiene empatía uno por el otro. También el amor gana. Porque hay mucho sentimiento. ¿Ok? Y aquí terminas con la torre. Eso es lo que se está viviendo ahora. Una instabilidad. Déjame decirte que esto no solamente te marca a ti. Esto marca a tu personita y a ti. Esto es un momento súper difícil. Aquí se ha sufrido mucho. Aquí se ha... Las situaciones han desbalanceado mucho. La vida tanto tuya como de tu personita especial. Esa es la base ahora. Lo que está ahora mismo fuerte en tu relación. El sufrimiento. El dolor. Y me lo aclara aquí. Esta carta del cinco de copas. Lo que quiere decir es que esto viene. ¿Por qué? Porque aquí se ha aprendido. Aquí se ha aprendido y se van a hacer movimientos pero firme. Este loco me puede anunciar un nuevo movimiento. Una nueva situación. Un viaje. Nos lanzamos a lo nuevo. A lo desconocido. Y es muy bonito lo que te sale. Ok, Scorpio. Aquí vienen avances, sí. Vienen nuevos comienzos. Viene una oportunidad para esta relación. Qué cosa tan bella. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué viene aquí. Bueno, yo creo que ya con esta terminamos. Agarré la que no era. Con el enorme. Vamos a ver. Dos o tres cartitas. Si dos me hablaron, ya. Sí. Si necesito más información, otra más. Vamos a ver para ti, Scorpio. Dos cartitas o tres de Lenormand. ¿Qué más quieren decirte esos guías acerca de esta relación? Respiren. Piensen en esa personita de interés. Vamos a ver la primera carta. Empiezan las cosas a fluir. Algo de dinero aquí. Empieza a moverse. Papeles legales. Situaciones. Documentos empiezan a fluir. Empiezan las cosas a moverse positivamente. El hombre. Muy de frente a todos estos cambios. A todas estas situaciones. La energía masculina. Y aquí está el florecimiento. Esta persona viene por ti, Scorpio. Porque te ama. Porque contigo encontró la felicidad. Encontró lo máximo. En una relación. Encontró cosas que nunca había vivido. Con nadie. Tú viniste a traerle luz. A esta persona. Esta persona no quiere nada más. Esta persona solo te quiere a ti. Esta carta es una carta súper espiritual. Donde me puede hablar también de situaciones del pasado. Es una conexión súper bonita. La que hay. Y aquí terminas con los lirios. Mira. Conquista. Florecimiento. 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 Intimidad. Lo máximo. Madurez. Reconocer. Qué cartas tan lindas. Vamos a ver, Scorpio. ¿Qué más te quieren decir esos guías? Vamos a ver, a ver, a ver. A sacar otra cartita, Scorpio. Aquí, con mucho amor. Aquí está, career. Hay algo que se enciende en lo económico. ¿Te acuerdas que te hablé de dinero? De oportunidades. En lo que tú estés planeando, creces abundancia. Mira, tú vas a tener la mente más abierta para todo. Para solucionar cosas. Para enfrentar situaciones. Para resolver cosas. Y aquí te dice anticipación. Vamos a ver qué es lo que se te ha anticipado. Aquí dice, family reunion. Mira, tú te vas a reunir con personas muy allegadas a ti. Personas importantes para ti. Con este ser amado, Scorpio. Te espera una unión. Te espera una reconciliación. Tú vas a pasar estas navidades con ese ser querido. Qué cartas tan lindas. Ay, Dios mío. Trabajar en la sinceridad, en la honestidad. En recuperar esa confianza. El perrito. Yola a ti. Leal. Ser leal uno con el otro. Ay, mi madre, me quedé aquí prendida aquí. Bueno, ya. Ay, Dios mío. Pero qué cartas tan lindas. Yo estoy feliz. ¿Por qué? Señores. Ustedes son los número ocho. Scorpio. O somos. Porque yo soy escorpiana. Y todas las tiradas han sido lindas. Creo que una, me parece que fue cáncer. Que no salió muy positivo, pero al final salió la luz. Qué alegría en estos tiempos. Donde hemos pasado tanto. Que vengan soluciones. Que vengan aclaraciones. Que domine ese amor. Que hayan uniones, reconciliaciones. Que pasemos esta Navidad en paz. Sonriéndole a la vida, al amor, a la felicidad. Que hayan florecimiento. Qué cosas tan lindas. Los quiero mucho. Scorpio. Suscríbete. Claro que sí. Aquí. Judy la diva del tarot. Déjenme sus comentarios que tanto me gustan. Y los invito a Judy Starseed. Donde vamos a estar abriendo a un poquito más fuerte con los solteros. Y bueno. Eso va también para esta escorpiana. Soltera. Soltera y sabrosa. Así es que bueno. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Dele me gusta. Si le gustó, compartan mis videos. Los quiero. Los amo, Scorpio. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.